Una iniciativa con la colaboración de la Cámara de Comercio Colombo-Texana en Houston, Texas. Esta invitación va dirigida a compañías colombianas de ingeniería civil, arquitectura, ingeniería eléctrica, todo el sistema de infraestructura, comunicaciones, que desean participar de la inversión más grande concentrada en un área en Estados Unidos, específicamente en Houston, producto de la inversión masiva que habrá en infraestructura en el país, la reconstrucción del huracán Harvey y adicionalmente el crecimiento en un 25% de la población de la ciudad. Yo soy Paola Bellamizar, Project Manager del Proyecto BOMB. El Proyecto BOMB es una incubadora, de hecho es la única incubadora bilingüe para el sector de la construcción, ingeniería e infraestructura que hay en el mercado estadounidense, en la que se ha venido trabajando hace más de tres años, dada la imperiosa necesidad de empresas debidamente organizadas y estructuradas para abordar la inversión más grande en la historia de los Estados Unidos en estas disciplinas. Este ya llevamos medio año, ¿no? Entonces, este proceso lo vamos a ver muy claro partidos en otros dos periodos de tres meses, de seis a nueve y nueve, doce y después son en periodos de año. Entonces, si yo decidí continuar mi proceso, voy a optimizar, voy a conocer toda esta información ya de otro nivel que me permite diferenciarme y ser exitoso, ya diferenciarme de todos los demás. Para eso, ese es el momento ideal, o el momento a más tardar, por así decirlo, porque lo pudimos haber hecho antes, donde ustedes atiendan una de nuestras misiones. Es venir aquí a Houston, ver y conocer los expertos y hablar con ellos, ver de primera mano lo que se está hablando, la experiencia de este incubador empresarial, así como visitar proyectos de diferentes tipos, reunirse con algunos de los grandes constructores, que ustedes tengan la oportunidad de palpar lo que estamos hablando. Entonces, ya como es la parte avanzada, ya vamos a iniciar la séptima y la dimensión más importante que es operar. Ya con toda la información que yo he tenido de cámaras, del plan de negocio, de la misión técnica, etcétera, etcétera, yo ya me siento en ese proceso de dejar todo listo para iniciar mi proceso de aplicación a la visa. Entonces, aquí empiezan los dos caminos, si yo decido irme a la visa, entonces preparo todo mi proceso de inmigración, documento, en este caso es la L1. Bueno, aunque ustedes han manifestado también, en algunos casos, ver la E2, nosotros hacemos visa, énfasis en la visa L1, porque es la que da la posibilidad de quedarse como residente y no tiene dependencia de la compañía. La visa E2 tiene dependencia permanente, es decir, solo si la compañía funciona, usted puede permanecer en territorio américa. Así que vamos a continuar hablando sobre la base de la L1. Para eso tenemos esta incubadora de VIX Plan, que se encarga de tomar toda la información que hemos entregado y ajustarla, explicarla y adaptarla para que el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos pueda entender claramente lo que ha sido planeado. Ahora, lo acompaña todo el equipo de BOM en el, digamos, en esta línea. Ahora bien, como yo les explicaba, la línea de abajo, fuera del proceso de la incubadora, fuera del proceso, digamos, de inmigración, es apoyada por Magna. Toda la parte de arriba es apoyada por BOM, toda la parte de abajo es apoyada por Magna, de manera independiente. Entonces, Magna que le dice a usted, ok, ya tenemos el plan de negocio, ya tenemos el mapa, la guía, venga, empezamos a operar en los Estados Unidos. Entonces, se crea toda la empresa, se monta todo el tema financiero, se monta todo, absolutamente todo, como ya lo vimos, para implementar legales, para implementar la parte legal, la parte contable, la parte de contratos y se inicia el proceso de empresarial. En esta parte, se trabaja ya un fuerte, fuerte, toda la parte de programación y toda la parte línea, donde usted va a ver la importancia y el éxito que genera todo este ahorro. También, obviamente, el tema de dinero, se separa la parte de presupuesto, se codifica todo en Estados Unidos, no es como en Colombia que cada compañía tiene sus presupuestos y los arma como quiere, en fin. Este tipo de empresas nunca van a poder avanzar a licitar con el gobierno o a licitar con, digamos, proyectos altamente rentables y les va a costar muchísimo, como vimos, hacer esos cambios, porque es cambiar todo el sistema, cambiar toda la contabilidad, cambiar todo. O sea, nosotros arrancamos desde cero. Así sean trabajos pequeños, que hacer flip de casas o de andenes o contratos menores, el que sea, todo se va iniciando con la codificación, porque la idea y todo se hace es para que esta empresa llegue a ser importante, relevante. Y recuerden, tiene que generar varios puestos de trabajo, tiene que sostener a los ejecutivos y a sus familias. Entonces, no se puede pensar en pequeños ni en ejercicios pequeños para cambiar después, porque eso es costoso, lento y compromete la visa. Entonces, aquí se habla de todo el tema de costos, se codifica, se hacen los estimados, las licitaciones, se aprende todo el tema de presupuesto desde lo más sencillo, que si ustedes ven, llega esta tecnología de estimación, o sea, que no es tan sencillo y de ahí se avanza a procesos de licitación. Paralelamente, se trabaja todo el tema de finanzas, esto es un proyecto de inversión. Entonces, se trabaja la contabilidad en construcción, que es completamente diferente a la de los demás. Son errores que se cometen, no, es que yo tengo un contador, que tal. De hecho, si ustedes van a QuickBooks, que es la empresa de software de contabilidad más importante de los Estados Unidos y del mundo, ellos tienen un software especial para contratistas de la construcción. Al punto de eso, es tan importante cómo esto funciona. Las formas de impuestos, los 1099, etcétera, salen de acá. Viene la adaptación de cómo funcionan las necesidades financieras, cómo funciona el flujo de caja de la construcción, cómo hacer más eficientes y rentables los flujos sin comprometer la operación. Bueno, no es dejarle de pagar a los contratistas porque si no, ellos no regresan. Como hay esas políticas en Colombia para mejorar el performance financiero de los proyectos, esas aquí no funcionan porque van a tener muchos, muchos inconvenientes. Y cómo llegar a las licitaciones, etcétera, donde es el dinero importante. Ya en este punto, hemos aplicado por el tracte arriba a nuestra visa de inmigración y entramos a un periodo, que es el periodo de espera mientras me la aprueban. Voy a esperar. Pasados estos tres meses, donde Magna me ayudó a operar por tres meses, a montar mi negocio, ¿qué he decidido? ¿Quiero volver al tracte de la visa o ya continúo en mi tracte de la visa? Porque los que vamos en el tracte de la visa, pues hago lo que se hizo antes de aplicar la visa en el otro lado, que se montó la empresa, se contrató la gente, porque esto hay que mostrárselo al departamento de inmigración, se hace el mercadeo, se hace la implementación tributaria, las facturas, absolutamente todos los contactos, aquí hay mucho trabajo de ventas y de presentación de la, mucho lobby de presentación de la empresa. Esto es fundamental para poder arrancar, lo hace el equipo MOM, acompañado por gente de su organización que ya debe haber algún administrador o al menos un project manager, etcétera, que estén trabajando ya en este proceso. Ahí se obtiene la visa de L1. Después de haber aplicado tres meses atrás, se aspira que el periodo, este periodo sea tres meses en la adquisición de la visa. Si es más, pues se espera, dependiendo de lo que toma inmigración, y si es menos, pues se empieja antes. Y yo venía operando con Magna, y me siento que todavía no estoy listo para este tema, pues tengo la posibilidad de seguir operando, pero ya en función de tener contratos. Eso lo hace Magna y me permite sostenerme por estos tres meses. Si yo ya decido que puedo aplicar a la visa, pues simplemente aplico a la visa. O si no, porque no voy a operar. Ya hemos completado un año, el año de ese grande, donde digamos esa curva de esfuerzo gigantesca y de conocimiento que había que hacer. Entonces, ya la hemos pasado, estamos al otro lado y tenemos dos opciones. O tengo una empresa ya empezando a operar y teniendo negocios en los Estados Unidos, cuando no he optado todavía por la visa, o tengo una compañía con una visa L1, y yo me estoy trasladando a los Estados Unidos a vivir de manera legal y permanente como ejecutivo. Y mi empresa está avanzando. Este es el momento de aprender la importancia del Lean, porque Lean va a cambiar completamente el nivel de éxito de mi empresa. También, el tener un énfasis gigantesco en lo que es el medio ambiente, la salud ocupacional y el tema de riesgos. Así, que yo voy a proteger el valor que yo estoy invirtiendo y diferenciándome con el tema de la construcción sostenible y cómo ser, cómo tener construcción sostenible y aplicar a proyectos de construcción sostenible. Mantener el riesgo a un lado y tenerlo claramente evaluado. Cualquier accidente puede generar que yo termine teniendo la empresa en cualquier momento de su vida útil. Listo, llegamos a Estados Unidos. 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 Gracias.